Bienvenidos y bienvenidas a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz y Unimedios, el Sistema de Medios de la Universidad Nacional de Colombia. En este programa buscamos que los televidentes tengan información de primera mano y de calidad sobre lo que ocurre en la mesa de conversaciones y queremos además que los televidentes se enteren de todo lo que está en juego en la construcción de la paz en nuestro país. Esta vez vamos a hablar de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas. Invitamos a la profesora María Emma Wills, doctora en Estudios Latinoamericanos, politóloga, asesora del Centro de Memoria Histórica, al profesor Jairo Estrada, historiador, economista, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y tenemos como invitado al experto en conflicto e insurgencias, el profesor de la Facultad de Derecho, Departamento de Ciencia Política, el profesor Carlos Medina. Entonces entremos en materia. Me gustaría saber qué le pudiéramos decir al país frente a qué implicó este ejercicio de crear una comisión de esclarecimiento del conflicto para el proceso, pero también para la sociedad colombiana. María Emma, me gustaría escucharla. Bueno, yo creo que fue un esfuerzo por darle contexto histórico y profundidad histórica al proceso de paz. El proceso de paz, aunque se está llevando ahora a cabo, efectivamente tiene un marco mucho más extenso que explica por qué estamos en conflicto armado. Y yo creo que el sentido de la comisión era justamente poder debatir ese marco interpretativo de lo que ocurrió, de lo que nos llevó a la guerra, de lo que desató el conflicto armado. ¿Y usted, profesor? Sí, adicionalmente concordando con lo que dice María Emma, señalar que el tema se aborda en el momento en el que la mesa inició la discusión sobre el punto de víctimas. Es de tal suerte que la comisión también se inscribe dentro de un propósito no sólo de avanzar en las definiciones, digamos, que conducen a que se produzca y reproduzca el conflicto, sino también en términos de poder mirar sus impactos sobre la sociedad colombiana y además de poder también aproximar responsabilidades en el conflicto. ¿No es cierto? Y en ese aspecto pues creo que también hay un esfuerzo intelectual y político interesante y además contribuciones desde luego con diversos enfoques de parte de los diferentes comisionados y en el mismo informe general. Y adicionalmente pues yo agregaría también en términos pues como de una contribución es que lo que se ha puesto en evidencia es que cualquier arreglo que se pretenda para efectos de, digamos, construir una solución política pasa inevitablemente por la historia de este país. Sin historia es imposible pensar en un acuerdo, sin definición de responsabilidades históricas, políticas, es imposible pensar en un acuerdo y en ese sentido pues creo que evidentemente el informe y el esfuerzo pues de la comisión se escribe dentro de ese propósito. Profesor Carlos Medina, usted como un fino analista del conflicto armado interno y de las insurgencias, ¿cómo recibió este informe de esta comisión? Primero creo que es comenzar a abrir camino a lo que hay que hacer en el proceso de la construcción de la paz. Ya la comisión histórica del conflicto de las víctimas ha hecho un trabajo muy importante en poner a consideración del país el conocimiento, el origen, las causas y los determinantes del conflicto y sus permanencias, pero adicionalmente que le hayan dicho al país cómo puede estar constituida y cuáles serían los propósitos, las metas y los mandatos que se le entregan a esa comisión para poder transitar hacia un lugar en que la sociedad tiene que ir, hacia la construcción de la verdad histórica que es el fundamento de la reconciliación. No es lo mismo la verdad histórica que la verdad jurídica. La verdad jurídica apunta fundamentalmente en la lucha contra la impunidad, pero esta verdad que se pretende construir con las características que se ha señalado va a ser muy importante para poder avanzar en el camino de la reconciliación. Allá hay una expresión pluralista en las miradas que hay del conflicto colombiano que ha sido recogida de manera muy acertada, yo creo, en la posibilidad de que se vean las distintas miradas que se tienen del mismo y los procesos, cómo se construyen y los énfasis que se hacen, la ruptura, las continuidades. Creo que se quedó en deuda en algo que me parecía que la mesa de conversaciones tenía urgencia, era en alguna medida en poder fijar un punto de inflexión del conflicto actual que pudiera determinar el universo de víctimas. Ese problema lo va a tener que resolver ahora la mesa, porque la mirada de larga, mediana y corta duración que se dio en esa comisión imposibilitó que se pudiera decir el conflicto actual con sus características se inicia en tal momento. De acuerdo. Este pluralismo que aparece en esta comisión, la presencia de dos relatorías, ¿cómo debe ser leído? ¿Usted qué cree, profesor Estrada? La sociedad, ¿cómo debe leer esa pluralidad? ¿Cómo debe leer el hecho de que aparecieron dos relatorías y no una relatoría? No, eso debe ser leído simplemente en términos de las propias complejidades del conflicto. Las complejidades del conflicto se expresan en las historias del conflicto, en las interpretaciones del conflicto, en la manera como se producen aproximaciones teóricas y metodológicas para su análisis. Y pues me parece normal, a la luz de lo que conocemos nosotros, sobre lo que se ha trabajado, sobre el conflicto en Colombia, que se hayan presentado estas múltiples visiones, estos múltiples enfoques, incluso que no se haya podido construir una sola relatoría, sino que justamente lo que se ha puesto sobre la mesa es que hay maneras distintas de ver, de abordar el problema, incluso de historiarlo, incluso de abordar, de proponer alternativas. Y yo creo que en lo que tiene que ver ya con los debates, si se quiere políticos, incluso académicos, históricos, pues lo que están en juego también son escuelas de pensamiento, lo que están en juego también son escuelas, digamos, de la producción de la historia, de la interpretación de la historia. Pero creo que eso, en lugar de ser un problema, más bien enriquece y muestra, digamos, la misma, reitero, complejidad. Y además, también diría yo, incluso la misma madurez con que la mesa aborda la discusión, porque haber propuesto elaborar semejante informe, pues también da cuenta de una consolidación, digamos, de la mesa, del proceso, y da cuenta también de una madurez de las partes que están interviniendo allí para ofrecerle al país o reclamarle al país la vuelta a la historia y sus contribuciones al esclarecimiento de ella, ¿no es cierto? De acuerdo. Profesora. No, a mí me alegra muchísimo que sea como una comisión que propone al país una lectura plural. Pienso que, frente a miradas que miran el conflicto desde la verdad, desde una única verdad, hay un sesgo autoritario en esa búsqueda de la verdad verdadera. Y donde creo que quedamos en deuda todos los comisionados y los dos relatores es en buscar, a pesar de esa diversidad, algunos puntos de convergencia que yo creo que sí existen entre los ensayos, que pueden ser puntos de convergencia no sólo en términos de la definición de algunos problemas, sino de algunos hitos históricos y procesos que marcan el conflicto armado. A pesar de la pluralidad, lo que estoy tratando de decir es que también hay convergencias entre los comisionados y esa es una tarea que nos queda pendiente, es mostrarle al país que a pesar de esa pluralidad hay un registro en el que todos convergemos porque vemos en esos hechos y en esos procesos parte de los problemas que tenemos que resolver como país. De acuerdo. Profesor, ¿usted vio esas convergencias? Sí, yo pienso que hay similitudes en algunas de las percepciones que tienen los comisionados, como también hay distintos enfoques, por ejemplo, frente al problema del Frente Nacional, algunos consideran que el Frente Nacional fue supremamente excluyente, mientras otros consideran que no, que no hubo la exclusión que le atribuíamos anteriormente, sino que realmente hubo en algún momento participación y amplitud en ese proceso. Yo creo que el proceso que va del 46 al 58 es un proceso que todos visitan, el proceso que arranca en los 30 es un proceso también interesante en los procesos de las reformas liberales. Creo que hay unos ensayos que son fundamentales, el de María Ema, por ejemplo, que busca algunas de las causalidades del conflicto en los orígenes mismos del Estado Nacional y de la sociedad colombiana, de la forma en que se fueron constituyendo los actores sociales y las instituciones políticas, y eso me parece que es muy importante. Ahora, yo creo que lo que le ofrece a los comisionados es que le permitieron hacer una larga mirada en la historia del país, pluralista, sin una única verdad, con muchas versiones de la historia del país que se convierte en una riqueza fundamental para poder avanzar en las múltiples interpretaciones que hay que hacer de nuestros conflictos y poder llegar a algunos acuerdos sobre las cosas que son significativas para todos y que deben ser reconocidas y superadas en términos de conflictividad. ¿Qué decías? Por ejemplo, en ese punto, yo creo que también es importante señalar, no a manera de justificación, pero sí es conveniente tener en cuenta algunas restricciones de la comisión, porque yo evidentemente creo que si hubiera habido un espacio para una mayor discusión colectiva de los diferentes esfuerzos que se hicieron, pues probablemente se hubiera podido aproximar, digamos, un documento mucho más sólido, mucho más consistente, en el que incluso aparecieran este tipo de, digamos, de identidades a la hora de hacer caracterizaciones o de identificar procesos y hechos históricos. Pero en el balance que se haga del trabajo de la comisión también debe tenerse en cuenta los tiempos fijados por la mesa, ¿no es cierto? Que creo que, pues, contrario a nuestros intereses como académicos, no eran nuestros propios tiempos y ahí hubo algo que también afecta un poco la posibilidad de esa construcción, digamos, más colectiva, si se quiere, y afecta entonces que no aparezca necesariamente lo que hubiera podido ser lo común a los informes más allá de lo que está planteado en cada uno de ellos. De acuerdo. Y que nos deja esa tarea a quienes nos damos a la gran tarea de leer todo ese informe, hacer este ejercicio de dónde están las conexiones, dónde están las grandes diferencias, dónde están los diálogos, dónde están las perspectivas completamente distintas. Eso se lo dejaron prácticamente al lector y a la lectora, que muy valientemente se pone en la tarea de leer las 800 páginas que ustedes le brindaron al país. ¿Qué posibilidades hay de que ese informe circule? ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, por un lado ha habido muchas invitaciones de universidades, tanto regionales como en Bogotá, donde hemos asistido varios comisionados a presentar nuestros informes, debatirlos con colegas, responder a preguntas de estudiantes, porque finalmente creo que es en la divulgación y en el debate, en el debate amable, en el debate amistoso, pero divergente, que realmente estamos dando una señal de madurez para la paz. De acuerdo. Y habría que decirse que como parte del acuerdo entre la guerrilla de las FAREPE y el gobierno, pues está la difusión del informe. Nosotros esperamos, en lo personal hemos visto con suma preocupación, que prácticamente no se hayan hecho acciones concretas en el sentido de ofrecerle muy rápidamente al país una publicación que efectivamente contenga el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. El informe se entregó formalmente en el mes de febrero y hasta ahora dentro de lo que yo conozco no ha habido una acción concreta para decir aquí está el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, de tal suerte que esa es una deuda que tiene la mesa de La Habana con los comisionados y con el país. Ha habido, hay que decirlo, múltiples iniciativas, como lo señala María Ema. Yo he visto con mucho entusiasmo incluso que el informe se reproduce en CDs, hay publicaciones de algunos de los informes, hay publicaciones de informes individuales, todo eso entre tanto lo he visto cuando voy a eventos y cuando aprecio como que hay una interesante apropiación y que ante la ausencia de respuesta, en este caso de la mesa, la gente está desarrollando sus propias iniciativas, lo cual me parece interesante, pues ahí todavía hay mucho trecho por recorrer. ¿Hay un gran reto para la difusión, profesora? No, Carlos me imagino que va a agregar algo, pero yo quisiera decir algo, añadir algo, otra deuda que tenemos y es que, aunque yo he asistido con mis colegas a varias universidades, siento que el debate tiene que ser entre todos, es decir, que realmente el país crece cuando nos escuchamos todos y cuando realmente podemos ir al fondo de esos énfasis, esas divergencias de cara a la opinión pública, porque debatir entre los que más o menos pensamos igual no nos sirve. Creo que el único antídoto a la polarización dogmática, digamos así, en los extremos dogmáticos, es este esfuerzo de que demos realmente un ejemplo de escucha y de discusión y debate a fondo. Digamos, el debate tiene que ser y puede ser muy, mostrar posiciones muy opuestas, pero siempre dentro de lo que yo llamo como esos principios democráticos de cordialidad y reconocimiento de que el otro piensa, razona y merece ser escuchado dentro del ágora ciudadana. Maravilloso. Entonces, hay un reto de difusión frente a este gran informe, frente a este gran esfuerzo académico y político. Lo hemos escuchado de nuestros invitados y ahora los invito a una pausa. Estamos de regreso a La Paz en Foco. En este primer bloque, nuestros invitados nos hablaron del informe de la Comisión Histórica y sus víctimas. Nos ilustraron la importancia de esta comisión, nos hablaron acerca de las tensiones, los retos, las paradojas que tuvo la elaboración de este informe. Seguiremos profundizando, pero antes los invito a una nota de contexto. El conflicto colombiano ha sido un complejo fenómeno multidimensional que toca muchas de las esferas de la sociedad y que ha escalado día tras día. Las desigualdades económicas, las fracturas políticas y disputas sociales se volvieron causa y consecuencia de un círculo vicioso que deja miles de víctimas año tras año y una sociedad civil debilitada en medio de la violencia. Para contribuir al entendimiento del conflicto armado en Colombia, el 5 de agosto de 2014, los representantes del Gobierno Nacional y los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acordaron, bajo un comunicado conjunto, conformar la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Cada informe, incluyendo el informe síntesis, tratará tres puntos. Como se plantea en el comunicado conjunto del 7 de junio de 2014, esta comisión no sustituye el mecanismo para el esclarecimiento pleno de la verdad que debe contar con la participación de todos y, en particular, de las víctimas. Continuamos entonces con la profesora María Emma Wills, el profesor Jairo Estrada y nuestro invitado, el profesor Carlos Medina. Entonces, me gustaría en esta ocasión hablar un poco más de lo interno al informe. Por ejemplo, profesora María Emma Wills, sus contribuciones a esta comisión giraron en torno a qué tipo de argumentos. Para usted, ¿cuáles son los orígenes del conflicto armado colombiano? Bueno, yo creo que digamos que el gran marco del ensayo que yo escribí tiene que ver con una apreciación sobre el conflicto armado y es que los orígenes o el gran marco de causalidad del conflicto tiene que ver con la política y lo político en Colombia tiene que ver con la falta de... con tres aspectos de la política. Uno, la falta de representación de los campesinos en, si se quiere, los acuerdos y pactos políticos que han signado nuestro devenir. Un segundo aspecto tiene que ver con la falta de profesionalismo democrático de nuestras fuerzas militares y de la policía. Y un tercer aspecto tiene que ver con la relación entre el Estado a nivel nacional y las instituciones en el orden local. Hay una serie de dislocaciones de, si se quiere, tensiones entre esos dos ámbitos en Colombia. ¿Qué tendríamos que hacer los colombianos para solucionar el conflicto? Uno, tener representación campesina en los ámbitos de toma de decisiones de la política agraria de este país, pero robusta, una toma de decisiones robusta. Dos, una reforma o una serie de diseños institucionales que le permitan a la fuerza pública realmente ser independiente de los sectores con mayor poder en esta sociedad. Y tres, unas instituciones, eso se toma mucho tiempo, pero unas instituciones más articuladas entre el nivel nacional y el nivel local, articuladas alrededor además de un, además, alrededor de un proyecto democrático de resolución de los conflictos. Muchas gracias, profesora. ¿Y usted, profesor? En mi caso, la aproximación que yo propuse fundamentalmente consiste en intentar una caracterización del conflicto que tenga como referente más general y abstracto de análisis es el orden social vigente, es decir, la sociedad capitalista. En ese sentido, aproximé básicamente tres cosas. Una primera que tiene que ver con la tendencia histórica, digamos, del proceso de acumulación en nuestro país que me lleva a decir lo que ha caracterizado en un lenguaje, digamos, si se quiere más coloquial, el modelo económico ha sido la violencia y el despojo. Aquí ha habido una expropiación recurrente, digamos, de los resultados del trabajo, de las diversas formas, digamos, de bienes sociales y de bienes comunes de la sociedad. En segundo lugar, pues, intenté una aproximación a la manera como se ha constituido y reproducido el poder en nuestra sociedad y de manera específica hice énfasis en las disposiciones que históricamente se evidencian desde el punto de vista de la contrainsurgencia. Es decir, lo que señalo es que hay una disposición al orden social vigente contrainsurgente con el propósito de preservar, de reproducir ese orden y en ese sentido esa disposición contrainsurgente pues ha activado múltiples, digamos, aspectos que entre otras cosas se han traducido en el surgimiento de estructuras paramilitares productoras y reproductoras de violencia. Y en tercer lugar, pues, entonces, trato de mostrar cómo a ese orden social le ha sido inherente una forma, digamos, histórica en diferentes momentos de la subversión social en general y la subversión armada la explico como una expresión de la subversión social en respuesta a la disposición tanto del modelo económico como la disposición contrainsurgente pues del orden social. La comisión se llamaba Comisión Histórica sobre el Conflicto y las Víctimas. Me gustaría saber con estos informes que presentaron los comisionados y la comisionada, ¿qué sabemos acerca de los impactos que ha tenido este largo conflicto interno en la población civil? A ver, primero me parece muy interesante estar compartiendo con María Ema y con Jairo porque es que me permite señalar de que hay dos grandes percepciones de las lógicas mediante las cuales se ha construido y explicado el conflicto. Una cuyo énfasis está dado en lo político institucional y la otra que está dado en lo económico social que me parece que es fundamental. Yo soy más bien condescendiente de la postura de que las dificultades que tuvimos para darle un origen sólido a las instituciones políticas republicanas nos llevaron a construir una dinámica de conflictividad política e institucional que no hemos podido superar. Cuando uno lee el conjunto de informes llega a la conclusión que uno de los mecanismos de ajuste institucional para poder darle una perspectiva al modelo económico se apoyó en el ejercicio de la violencia. Cuando usted mira los ciclos de violencia y los une con los procesos económicos va a llegar a una conclusión fundamental. La economía va transformándose, se va ajustando, va desarrollándose, pero en su conjunto esa economía vigorosa y en expansión y de crecimiento en ajustes en el modelo de desarrollo capitalista está generando unas crisis sociales profundas por exclusión, por marginalidad, por pobreza, por desempleo, por todas las cosas que trae esto. ¿Qué lugar, qué reflexiones hacen estos informes acerca de las víctimas? Indiscutiblemente los informes, aunque algún analista y periodista haya señalado de que no aportaron mucho, yo sí creo que aportan en dos aspectos que eran fundamentales en la demanda que hacía la mesa. Primero, establecer los niveles de responsabilidad de los actores. Yo creo que ahí se van señalando los actores. Claro, no se colocan con nombres propios este tipo de personas, pero segundo, son los impactos sobre la sociedad civil en términos de los tipos de victimización. Yo creo que el desplazamiento forzado es uno de los elementos de impacto del conflicto, seis millones y medio de colombianos desplazados, el problema de las masacres, el problema de los genocidios políticos, el problema de las minas antipersonales, los reclutamientos forzados, la violación de mujeres, todos estos 17 tipos de victimización, yo creo que de una u otra manera los comisionados fueron haciéndolos evidentes en los distintos momentos de la historia del país y hacen parte fundamental de la discusión que tiene la mesa de conversación sobre el tema de víctimas. Con respecto, yo también quisiera agregar algo, plantear algo y es que, digamos, hizo parte del mandato de la comisión aproximar algunas consideraciones sobre los impactos del conflicto sobre la población y obviamente sobre la problemática de víctimas y creo que ahí sin duda hay aportes, ¿no es cierto? Digo hay aportes porque también tratan de explicar, ¿no es cierto?, los hechos y procesos de victimización que han ocurrido en Colombia, ¿no? Hay una tendencia muy marcada a situarse en el estudio exclusivo de los hechos, en muchas ocasiones descontextualizada, hay una tendencia muy marcada a la individualización de las víctimas, hay una tendencia muy marcada a la consideración exclusiva de algo que es absolutamente valioso y humano que es su sufrimiento, pero yo creo que los informes contribuyen de manera sustantiva a mostrar que las víctimas también eran y en muchos casos esencialmente eran sujetos políticos colectivos, sujetos políticos individuales y en ese aspecto creo que el informe ilustra bastante en muchos casos, yo no digo que necesariamente en todos, acerca de que los procesos de victimización en lo esencial, incluso apoyándose en estudios ya realizados, han tenido que ver pues con la manera como desde el orden social existente se han enfrentado proyectos, digamos, políticos alternativos, se ha enfrentado la forma de hacer oposición política, la forma de reivindicar incluso, se ha enfrentado la protesta, se ha enfrentado, en fin, entonces creo que en ese sentido el informe también contribuye digamos a caracterizaciones más complejas de la problemática de las víctimas y coincido con lo que plantea Carlos en el sentido de que aporta a entendimientos también más complejos del tema de las responsabilidades que indudablemente es un tema muy instrumentalizado en el contexto pues de los diálogos de La Habana tal y como se ha visto particularmente en el último año. Profesora, ¿y usted? Sí, yo quería añadir algo y es que justamente entre los matices donde hay disensos es justamente alrededor de de las responsabilidades digamos uno puede ponerle el el peso al orden social o a las instituciones digamos yo señalo las deudas históricas que me parece que hay en términos de construcción de la democracia en el país pero yo creo que también hay una responsabilidad histórica que le compete a las guerrillas digamos no es sólo el orden social esta guerra y sus nudos y sus dilemas no sólo fue producida por el orden social sino que también la guerrilla tiene que asumir una serie de responsabilidades y entre esas a mí me parece que tenemos que hacer como sociedad y como guerrilla y como militantes de distintos partidos una reflexión sobre por ejemplo la manera de resolver nuestras diferencias políticas digamos yo sí creo que hay un sectarismo en los 70's entre las izquierdas que debilitó ese campo que yo señalo de la esfera pública donde estaban surgiendo movimientos sociales donde estaban surgiendo revistas donde estaban surgiendo otras formas de ver el mundo donde estaban surgiendo mujeres movimientos feministas digamos había una transformación que se estaba dando en ese momento y obviamente había yo no lo niego una respuesta autoritaria una respuesta digamos de cierre de las instituciones pero también desde el campo de las izquierdas más radicales había unos sectarismos que tenemos que revisitar para que no se vuelvan a producir eso por un lado y por otro lado quisiera señalar una segunda responsabilidad que le compete a la guerrilla y es que hay cierto tipo de repertorios que fueron como la chispa que incendia aún más el conflicto digamos yo no niego el autoritarismo de cierto tipo de dispositivos institucionales que hubo en ese momento pero los secuestros los secuestros que ya van por creo que en el observatorio de memoria histórica ya van como en 26 mil no fueron un repertorio que produjo digamos histórica y retrospectivamente un ámbito de convergencia para poder solucionar los conflictos sociales es decir lo que hizo fue incendiar aún más el país y darle más argumentos al paramilitarismo que ahí sí se se extendió por todo el país entonces digamos las responsabilidades justamente no sólo caen en el orden sino también en otros actores en ese aspecto yo sí también quisiera precisar con tu venia Carlos lo siguiente yo creo que en ninguno de los informes de la comisión hay una exculpación a propósito de responsabilidades guerrilleras yo creo que esa no sería una lectura adecuada en general todos los informes abordan el tema de las responsabilidades señalan responsabilidades en diverso nivel digamos en diverso orden y hay algo que me parece interesante el tema de las responsabilidades no se puede abordar de una manera llana y plana hay diferenciación en las responsabilidades hay responsabilidades mayúsculas hay responsabilidades principales hay responsabilidades derivadas no cierto en general hay responsabilidades de diversa índole pero no se pueden poner todas las responsabilidades en el mismo plano no cierto y no se trata de justificar se trata es de explicar básicamente que es el ejercicio que se ha hecho y creo que es el ejercicio que nos compete a nosotros no cierto además pues desde luego de explicar a partir de elementos de interpretación como se ha señalado acá pero evidentemente en una guerra tan larga sería absurdo y lógico ningún informe lo dice hasta donde yo alcancé a leerlos todos pues que hay unos que son responsables y otros que no son responsables porque eso no es cierto nadie lo dijo en los informes ninguno lo dijo yo creo que el tema de la responsabilidad es muy importante y es importante porque es un tema que si no se resuelve bien no nos va a permitir avanzar en el proceso primero yo creo que es importante y el Estado ha aceptado de que ellos son responsables de muchos de los crímenes por decir algo de los hechos de violencia que han ocurrido en el país y la Comisión de la Verdad logra desanudarse a razón de que el Estado reconoce que ha participado en el conflicto y que tiene una responsabilidad en el conflicto segundo yo creo que las guerrillas también tienen una responsabilidad mayor en el desarrollo del conflicto y creo que lo vienen aceptando incluso han hecho manifestaciones en las cuales han solicitado perdón a las víctimas por lo de Bojayá por ejemplo me parece que es muy importante que las FARC y las otras guerrillas cuando llegue en su momento acepten que tienen responsabilidad en el conflicto tercero hay un problema que si es más difícil y que la Comisión de la Verdad va a tratar de resolver o la Comisión esta es los terceros en el conflicto donde están los ganaderos los empresarios los agricultores los que financiaron los grupos paramilitares los que contribuyeron con recursos para el desarrollo de la guerra que ahora debían contribuir con recursos para el desarrollo de la paz ahora yo también pienso que las transnacionales tienen una responsabilidad en la financiación de los conflictos regionales los Estados Unidos los Estados Unidos por ejemplo el manejo de la política de la política de lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional que hizo que el enemigo se convirtiera en interior pero digo más allá de todo eso las responsabilidades tienen que hacerse claridad y en la medida en que se acepten las responsabilidades el camino de la verdad queda expédito porque se va a poder avanzar en esa construcción de una verdad en la cual que vamos todos para la reconciliación volvemos a la paz en foco en la anterior sesión nuestros invitados nos ilustraron de qué manera las víctimas fueron visibilizadas en los distintos informes y sobre todo nos presentan una nueva lectura de las víctimas nos presentan a las víctimas como sujetos colectivos como sujetos políticos que fueron y sufrieron los embates del conflicto armado interno en esta sesión que ya es la sesión de cierre me gustaría invitar invitarla invitarlos a que por favor le digan a nuestros televidentes cuál ha sido el impacto y es una pregunta que se la voy a hacer a los tres y es cuál fue el impacto de este informe cuál fue el impacto de cada una de estas contribuciones en la mesa de conversaciones en La Habana profesora María Emma bueno yo creo que el impacto todavía está por construirse yo básicamente siento que eso ya lo hemos dicho públicamente pero siento que falta todavía un trabajo de relatoría que pueda enmarcar esos dos informes más los dos ensayos de los relatores y que pueda básicamente poner en evidencia lo que decíamos en un inicio los acuerdos y los grandes desacuerdos que combinan esas distintas miradas entonces yo creo que ahí hay una deuda una deuda que nos compete a nosotros también solucionar por otra parte creo que a pesar de que fuimos a La Habana a presentar nuestras conclusiones a los comisionados siento que en esas dos horas que tuvimos para exponer nuestros puntos de vista pues fue muy corto realmente el debate ahí no se dio y realmente no pudimos presentar toda la riqueza y todo el esfuerzo reflexivo que habíamos hecho entre todos los colegas entonces yo creo que sí falta como recoger sacarle más el jugo a lo que está ahí en bruto por así decirlo de acuerdo profesor Jairo Estrada en relación con el tema del impacto pues por una parte está el que guarda relación con todos los temas de opinión pública en eso pues comparto la visión que tiene María Ema para mí incluso es de buen recibo el concepto que tiene el procurador del informe porque evidentemente pues da cuenta de la manera pues como se miran y como se mueven las fuerzas políticas y algunas incluso con presencia en la institucionalidad pero creo que el impacto también hay que mirarlo en relación con la mesa y en relación con la mesa yo veo varias cosas ¿no es cierto? que inevitablemente nos remiten a lo que fue el acuerdo para conformar la comisión y nos remiten a los puntos que están pendientes por tratarse en primer lugar el acuerdo lo que señala es que el informe es un insumo debe constituirse en un insumo para una futura comisión de la verdad el hecho de que se haya constituido la comisión de esclarecimiento de la verdad de reconciliación y de no repetición es un indicador de que la mesa ha seguido digamos transitando ese trayecto ¿no es cierto? y en el propio acuerdo sobre la conformación de esta comisión de esclarecimiento hay reiteradas referencias al informe de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas para indicar que ese es un insumo importante fundamental que debe tener en cuenta esa comisión a efectos de explicar orígenes y persistencias del conflicto en segundo lugar creo que el informe deja planteados aspectos centrales en relación con un punto pendiente en el punto tres de la agenda que es el punto del fin del conflicto que es el punto relacionado con el esclarecimiento del paramilitarismo creo que en el informe hay planteadas también diversos enfoques diversas miradas sobre el tema paramilitar particularmente remito aquí al trabajo del padre Javier Giraldo pero también a otros esfuerzos que se hicieron en ese sentido y creo que ese punto que está he leído por comunicados de prensa que la guerrilla de las FARC viene reclamando la conformación de una comisión de esclarecimiento del paramilitarismo de tal suerte que uno diría el informe entra a ser parte de un engranaje más complejo del proceso de esclarecimiento de la verdad digamos histórica entra a ser parte de un engranaje que incorpora el propio informe que incorpora la comisión de esclarecimiento de la verdad que incorpora esclarecimientos sí múltiples esclarecimientos que incorpora el proceso de esclarecimiento digamos del paramilitarismo necesario absolutamente en este país porque no se puede pensar en un tránsito a la vida política abierta de una organización guerrillera si persiste digamos ese tipo de estructura y ese tipo de disposición contra insurgente en el país o sea que hay aportes que yo veo interesantes que señalan que a pesar de las miradas que uno pueda tener un poco reticentes reitero señalan que el informe ha sido útil y que a la mesa le ha servido ¿no es cierto? a la mesa le ha servido y ha digamos contribuido un poco a solidificar sus discusiones a darle fundamento a sus diversas interpretaciones profesor Medina bueno yo primero comparto con Mariana el hecho de que todavía los impactos están por darse y por medirse todavía el informe necesita ser más explorado más esculcado más apropiado en el sentido cognitivo y político para mirar cómo puede servir de manera mucho más eficaz a la construcción de la paz a la construcción de los acuerdos de la mesa de conversaciones de La Habana y a la construcción del futuro de la convivencia y la democracia en este país porque va a ser un soporte importante para la comisión de la verdad entonces eso me parece importante segundo creo que la mayor urgencia que tiene este informe es de ser leído y digerido por la mesa de conversaciones porque es que ese informe tiene que presentar opciones para tomar decisiones sobre aspectos que son fundamentales en términos de las víctimas primero el reconocimiento de las víctimas y de la población de víctimas y de todos los tipos de victimización que hoy la ley no cubre y que hay necesidad de llegar a un acuerdo para que el universo de víctimas pueda cobijar el tiempo de la extensión del conflicto armado segundo para el problema de los responsables yo creo que ese informe le va a ayudar a construir las responsabilidades en el conflicto y también un poco para señalar las rutas que hay necesidad de seguir para superar el conflicto y que eso obliga a que la mesa de conversaciones gobierno y FARC se pongan en la tarea de digerir ese informe de poder extraer de ellos las coincidencias de los comisionados las diferencias y en una discusión sana puedan llegar a unos acuerdos para responder a las preguntas que ellos se formularon en la construcción de la comisión pero que además son urgentes para superar el punto 5 que es el punto de víctimas colocar al centro de la discusión de este informe el tema de las víctimas y el tema de las responsabilidades es fundamental yo creo que hay otros impactos que se van a sentir con el tiempo creo que es un muy importante material que académico pero además político que va a tener que ser digerido por los en las universidades en los colegios en las cátedras para la paz y que son de utilización verdaderamente importante para ese tipo de la golpea muy amable profesor esta será mi última pregunta ya estamos concluyendo el programa la sociedad colombiana está polarizada frente al proceso de conversaciones que está ocurriendo en La Habana a mí me gustaría que ustedes como comisionados usted profesor Carlos Medina le dijeran le dieran un mensaje a la sociedad frente a esto que ustedes hicieron cuál es la utilidad en la vida práctica en la vida cotidiana de un colombiano medio cuál sería su mensaje frente a esa labor que usted realizó los aportes que usted hizo y lo que tendría que hacer ese colombiano para entender de otra manera y de mejor manera lo que está ocurriendo en La Habana lo primero que yo diría es que la peor de las impunidades sería la continuación de la guerra la mejor manera de reconocer los derechos de las víctimas de repararlas e incluso de proveerles garantías de no repetición es generando las condiciones para que se consolide una solución política del conflicto para que se firme un acuerdo digamos con la guerrilla de las FAREP y no solo con la guerrilla de las FAREP necesitamos con urgencia que se puedan iniciar los diálogos con el ELN como planteamiento general y como planteamientos más específicos dada la situación actual del proceso yo diría atender los clamores de la comunidad internacional de los de los propios países garantes y acompañantes del proceso de diálogos que han recomendado que es urgente que las partes entren a considerar el cese bilateral de fuegos y de hostilidades continuar negociando en medio de la confrontación deslegitima la mesa afecta el proceso de diálogos afecta el gobierno afecta la insurgencia digamos guerrillera de tal manera que es urgente y necesario que se avance en ese en ese digamos en ese propósito para que el proceso sea dotado con unas condiciones que le permitan continuar adelante en las discusiones digamos pendientes sobre el punto de víctimas sobre el punto del fin del conflicto sobre los puntos relacionados con implementación y verificación de acuerdos e incluso refrendación es decir con los otros temas ¿no es cierto? y yo creo que eso es perfectamente posible definitivamente digamos otro tipo de aspectos y discusiones que están en el debate nacional que uno las comprende son innecesarias ponerle plazos fatales y cosas incluso irresponsables en el momento actual necesitamos generar un mejor clima porque lo cierto es que las partes han demostrado que pueden construir acuerdos tanto así que llevan tres puntos acordados desde luego con sus salvedades pero pueden construir acuerdos se ha demostrado que es posible por primera vez pensar seriamente en que hay voluntad política para construir un acuerdo esa oportunidad histórica no la podemos perder es como mi mensaje a la luz de lo que puede abordar bueno yo creo que esos sectores más polarizados que son los que a veces ahogan la posibilidad de la negociación en la habana tienen que ver con visiones supremamente dogmáticas de la historia y de la sociedad en general básicamente para mí esos polos porque polarización viene de esos polos de polos están anclados en miradas que no reconocen al otro que no reconocen la pluralidad que no reconocen el disenso que no reconocen los problemas que tiene el país en términos de institucionalidad democrática de desigualdad social digamos esos polos radicales son los que tienen que de alguna manera reconocer que el esfuerzo de la comisión histórica y sus víctimas era un esfuerzo por pluralizar por mostrar matices por mostrar enfoques por mostrar que no tenemos que estar de acuerdo en todo para podernos sentar en una mesa y deliberar esas visiones maximalistas que asocian la democracia con una nación homogénea y con un solo proyecto político y un solo tipo de élite con un solo político pero también con un solo tipo de verdad de cualquier punto de vista digamos la verdad verdadera es como un eslogan que yo le he oído a muchos sectores de distintos lados y alrededor de esa verdad verdadera muchas veces lo que se cierra es la posibilidad de dialogar y de reconocer que la democracia es un campo de transacciones que digamos en la democracia si algo diferencia la democracia de otro tipo de regímenes y órdenes sociales es justamente la posibilidad de reconocer que nunca habrá un sector que tiene la verdad absoluta y que ese sector puede determinar a su antojo los destinos de todo un país entonces venga de donde venga de izquierda a derecha esos polos radicales justamente tienen que aprender de esa comisión histórica donde finalmente había matices hay enfoques distintos unos con los que yo no concuerdo pero qué bueno que esa persona con la que yo no concuerdo se pueda sentar exponer sus puntos de vista y yo la tenga que escuchar y tenga que pensar pensar sinceramente lo que está diciendo para poder contra argumentar y decirle porque yo no estoy de acuerdo pero sin hostilidad es que digamos la polarización lo que tiene que ver es con una hostilidad implícita con una no aceptación de que el otro que piensa el otro que piensa se convierte rápidamente en enemigo simbólicamente yo lo expulso de mi comunidad imaginaria y lo convierto en enemigo y no me puedo aceptar lo elimino simbólicamente y luego físicamente obviamente pero efectivamente para mí digamos el sueño de toda esta negociación y por lo que yo acepté la comisión histórica era porque sinceramente creo que podemos convivir en medio de las diferencias en medio de un debate serio y que no necesitamos ni pensar ni ser idénticos para poder encontrar un buen vivir juntos un buen vivir juntos democrático gracias profesor yo pienso primero que el informe es un importante patrimonio de la nación colombiana para la construcción de su futuro que lo presenta de una manera pluralista que señala muchos aspectos que son fundamentales para poder ir resolviendo el conflicto que deben ser digeridos por la mesa y deben ser utilizados en las discusiones y deben llegar a los acuerdos políticos en que llegue el gobierno nacional y la FARC segundo considero que este momento demanda de un llamado general no solamente de la comunidad internacional sino de todo el país para que las partes en la mesa de conversaciones con sus subcomisiones busquen desescalar el conflicto pienso que es necesario ambientar realmente las conversaciones y desarrollar una estrategia de comunicación y de pedagogía de paz que garantice que la sociedad colombiana en su conjunto responda a los avances que viene teniendo el proceso y algo que me parece fundamental aquí plantear es vamos a tener nosotros que crear los mecanismos para convocar y aceptar a aquellos que se han opuesto al proceso para que vengan y se hagan partícipe de este proceso y ayuden a la construcción de su proceso de legitimación los sectores de acore que han estado un poco distantes del proceso sectores de las fuerzas militares activas y sectores institucionales que se han opuesto partidos todos tienen que confluir en este proceso porque la paz que se está acostumbriendo es la paz para todos los colombianos hemos concluido nuestra emisión y quiero dar las gracias de manera particular a cada uno de ustedes por sus aportes por su presencia por estar aquí por estar haciendo un esfuerzo de transmisión de información de calidad nueva novedosa a todos nuestros televidentes muchas gracias María Emma muchas gracias profesor Carlos Medina y muchas gracias Jairo Estrada por habernos ilustrado de una mejor manera cuál fue la importancia de esta comisión histórica para entender el conflicto y los impactos y las víctimas las víctimas las víctimas las víctimas Gracias por ver el video.